hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en esta ocasión nos han traído un teléfono LG específicamente un estilo 5 el cual no coge no agarra la señal móvil si se fijan dice sin servicio o sea no reconoce la señal ni la banda móvil de chi no puede regresar llamada no puede consultar el balance este para comprobarlo mejor vamos acá en ajuste y le damos a sistema luego a acerca del teléfono y en redes ahí vemos que en la red dice desconocido en ese tipo de red móvil desconocida la señal está desactivada sin itinerancia está desconectada del estado de la red móvil bueno y cuando intentamos realizar una llamada simplemente nos dice que solamente acepten llamada de emergencia si intentamos realizar una llamada bueno lo primero que debemos hacer es conectarnos a una red wifi luego vamos a entrar a la tienda de playstrong para descargar unas aplicaciones como net en itinería en bueno como le había dicho lo primero es conectarnos a una red wifi accedemos a la play store y descargamos el móvil network settings pero la más importante sería hidden android settings que nos permite entrar a la configuración oculta de los equipos android por ejemplo donde dice modo de banda podemos elegir la banda pero principalmente o preferiblemente podemos darle a automático para que establezca de forma automática este en radio info e información de la radio nos da la configuración a donde queremos ingresar pero en su defecto si no apretar estas aplicaciones o si no coge los códigos usd en códigos secretos por eso es que le pongo esta aplicación este ejemplo en que debemos realizar el terisco signo de número terisco signo de número 4636 signo de número terisco signo de número aterisco y automáticamente va a entrar a la prueba de la información del teléfono nos da la información ya que vemos que dice nos da la opción de establecer el tipo de red preferida por ejemplo vamos a elegir solo gsm o gsm auto prl damos a ejecutar damos a ejecutar deshabilitamos la radio ejecutamos nuevamente habilitamos la radio otra vez damos a actualizar acá y actualizar acá y actualizar acá donde dice alternar la comprobación de tns lo dejamos en permitir y luego acá inmediatamente le damos en la información refrescar la información del celular damos a ejecutar de nuevo nuevamente luego vamos acá en habilitar conexión de datos y luego ims estatus de servicio dice no registrado y vamos a salir nuevamente ya ven que nos pone acá el nombre de la red y vamos a comprobar hacer una llamada ahí comprobamos que si está llamando en servicio nos permite ya realizar llamada ya tiene la conexión y vamos acá nuevamente al sistema y damos acerca del teléfono la red ya ven que dice la red es claro tipo de red dice en servicio y bueno esta es una solución ahí está espero que les haya gustado si les gusta suscríbanse darle me gusta y comparten el vídeo para que le lleguen a más personas gracias